cuando fue el mantenimiento tal vez un poco más cuando fue el mantenimiento se había filtrado cambios de rareza y la nueva caja no había no había hecho vídeo porque había tenido problemas de internet y dije bueno todavía estoy a tiempo porque yo pensé que la caja si salía salía por ahí del 8 más o menos que fue cuando el año pasado salió esta caja porque este mes tenemos final de octubre mitad de noviembre final de noviembre entonces este es el único mes del año en el que pues están muy pegaditas en compensación de que es en agosto creo cuando no hay caja entonces este pues bueno aquí está lo de la caja que viene y aquí hay algunas cosas las cositas más ayer antiguo mantenimiento de emergencia para arreglar algunas cositas de servidores entonces están dándole 100 gemas no sé si a todos o solo a los que intentaron accesar el juego en ese momento yo en mis dos cuentas intenté accesar así que díganme por ahí si si es para todos y tenemos que el otro día el otro día el 3 hace que día fue esto ayer si ayer se nos puso este una nueva carta en el cambia cartas que me hizo pensar en un instante en que se confirmaba el asunto esto de los mechna y no porque se mandó a una pero bueno vamos a revisar la caja solo déjenme ponerle volumen aquí a esto venga carga vamos así que dito espero que se grabe bien decía que pues bueno la caja ya está aquí confirmada llega mañana mañana 5 de noviembre a las 6 de la tarde así que pues bueno tengan listas sus gemas recuerden que nos regalan 500 gemitas para echarle una probadita a la caja no entonces este pues bueno si van a abrir la caja o no pues ahorita ahorita hablamos un poquito de lo que viene pero vamos a revisarlas yo creo en dunlinks meta porque pues es más fácil de ver ahí o no creo que ya se puede lo único que si voy a ir a dunlinks meta es para si aquí está es para los cambios de rareza no esta es la el 31 ah miren fue el 31 ya se pasa cuatro días este aparte de lo que ya está confirmado en la caja que es todo esto venían los cambios de rareza que son estos son cartas que ya estaban en el juego pero como las usaban en pcs tenían una rareza alta o diferente a la que van a tener no lo más probable es que la mayoría de estas vengan en eventos o cositas así no este entonces pues bueno por ahí algunos estaban especulando que a lo mejor venían ya cartas rank up porque pues sí miren o sea aquí hay para el rank up y sobre el qué personaje será el que vendera con ellas pues tenemos opciones en en sexual en sier en yugio sexual y está este men kurosaki de no no se llama kurosaki así se llama kurosaki bueno es es shay obsidian en la versión internacional así que voy a llegar con ese pinche nombre feo si se llama kurosaki el güey este pues él de arc 5 no que tiene a los poderosísimos raid raptor lo que aquí también estaba lo del mago que nos regalaron y este par que este güey es del este men de aquí va es del pvp también ya nos lo dieron y este va a ser en un bóndole al parecer entonces pues va a llegar limitado a uno y la verdad es que es el dracoslayer este motorcito los dracoslayer se utiliza en péndulo y más que un deck independiente es como un motor no me gusta que llegue él porque le va a dar este impulso algunas estrategias que utilizan péndulo aunque aunque me parece que por ejemplo metalfo no va a poder aprovechar porque tienen una carta limitada a uno también y no estoy muy seguro con y yo creo que si puede no tienen limitadas a uno creo ahora y checamos igual didi ni le hace falta no tal vez avisáctor avisáctor si podría pero bueno de las cartas que nos llegaron vamos de aquí a al dueling se reseteó la cagada nada más y vamos a verlas aquí muy bien llega infernoit llega soporte para los dragones salvadores llega soporte para anti anti para metal force para péndulo en general llega el lo megnite que miren creo yo creo yo que al haber menos espacio y con el hecho de que en el cambia cartas la carta que nos añadieron es justamente la trampa la que nos pusieron a uno es la trampa que hace que los efectos de las cartas que se activen en la misma columna que un megnite sean negados hace que tengamos más del 50% al tener solamente tres columnas más del 50% de probabilidades de negar sobre todo porque llegó este hijito de puta como raro entonces él es el que hace que una vez por turno un megnite se mueva de casilla entonces es muy el combo es tener esa trampa tener este güey tu ponente activa algo activas efecto este güey mueves a él o algún otro megnite a esa columna y se niega y aquí no hay tanto espacio o sea son tres columnas va a ser mucho más fácil que ellos caigan y hagan spam entonces yo había dicho en twitter que pensaba combinarlas con las trickstar y yo creo que hasta solos solos pueden pero es que yo quiero jugar trickstar porque pues pobres trickstarcitas llegaron bien pobres y TSG si se llegó a jugar trickstar magnite y funcionaba bien o sea a ver multimedia ¿qué es esto? vete de aquí una edificación de ranito un rato te veo aquí está si ven aquí obviamente no tenemos esto todo esto de aquí ni los juicios pero tenemos todo lo demás va a llegar esta bueno no tenemos los twisters ni los dedos ni falta que haga las hand traps en cuanto en sí en cuanto a lo que es trickstar y y mckney lo tenemos todo menos la reencarnación de las trickstar y el campo chido ¿no? entonces si se puede yo creo que si se puede aquí estaba lo del leak de hecho hice una publicación de twitter más no hice video hay que nos regalaron al mago 5 de asada a todos por la 777 que fueron 777 millones chingos de cartas repartidas sí nos dieron eso nos dieron 777 gemas y unos ticketsitos ¿no? entonces ahorita Konami se volvió generoso de golpe además que regresaron los duelos de legado ya saben el sistema este de que das like y te dan más este más puntos del evento aquí en lugar de darte 10 te van a dar 20 perdón te van a dar 10 y lo mismo si ganas son 10 si perdes es 1 la verdad es que es un evento rápido por las gemas son como 300 vale la pena jugarlo además te da multiplicador por 5 en experiencia los personajes así que no te quita no te quita nada incluso aunque cuando vayas simplemente a perder pues te va a dar este te va a dar las gemas del evento y pues tus personajes los subes ahí rápido agarras uno de los exprestados la verdad es que están bastante balanceados quitaron el cáncer del demago oscuro de yugi y además metieron a a limitadas y deslimitadas algunas a Kaiba también le quitaron el Kaiba Man este le limitaron la cosita esa de luz incluyeron a Ansu y a Honda con una con Deck de Mahabai lo que busca equipos y el otro wey con con Mandonaito así que pues hay más opciones y lamentablemente para mí me nerfieron el payasito control el payasito control estaba muy poderoso los limitaron a de Arc 5 de Shinji de la dimensión de Synchro y pues no creo que vaya a llegar ese wey así que pues esperemos el resto de cartas a vishpa batalla en las cajas sin el pinche Shinji además ese personaje feo y olvidable y llegan los Infernoid el Infernoid es un arquetipo que utiliza efectos de remoción de cementerio tanto propio como oponente el combo principal es con Reasoning y con Monster Gate para aventar cuantos puedas a cementerio utilizar el efecto del único que si puede hacer Normal Summon y copiar efectos de los del cementerio o con los que echaste al cementerio desterrar y convocar y empezar a negar hay un negador de mágicas negador de trampas hay buscadores es un arquetipo bastante completo que llegó sin algunas cosas pero que yo creo que va a poder ser jugado lo malo es que esta es una caja grande y ya saben lo que eso significa vas a acabar como con 5 o 6 de las cartas SCR y y y fondeada la segunda o tercera copia de la UR que quieres ahora que si quieres más de una de las estrategias pues bien todo son puras ganancias al anti gear le dieron su este pinche fusión que se hace con 3 san sin gear y que luego te convoca uno cuando se va y les dieron la catapulta entonces si tienes san sin gear pues yo creo que venir por este soporte viene perfecto además de que está esta cosa que es soporte tanto para el deck de Ana como lo puedes usar también en el san sin gear así que de hecho creo que este más este campo es algo de lo que le faltaba al deck de Ana para mejorar en consistencia y tengo ese deck así que let's fucking go y luego está este wey que viene con una una habilidad para para este niño lío que pues ok para unos memingos supongo y los meknight los meknight comparten el efecto de convocarse especialmente si hay dos cartas en la misma columna por lo general si tú vas segundo al oponente o te deja cartas de mágico trampa colocadas o te deja un mono ya sea colocado o en ataque y algunos decks pues te dejan más de uno esto lo puedes aprovechar para tu convocar a tus meknight y están estos efectos como el de este men que se destierra junto con otro meknight que controla no destierra cualquier meknight que controles y hace búsqueda luego está este men que cuando es convocado adhiera un monstruo meknight de nombre diferente y este wey que es el que ya les comenté que se mueve de columna y hay un par que ya están en el juego que están en uno creo que es ticket de pvp y otro es de cambia cartas y está este wey todos ellos entre entre sí tienen que si destruyen mágicas que si destruyen trampas que si destruyen monos entonces es un arquetipo que se puede combinar con un chingo de cosas de hecho vamos aquí a MasterDuel Meta para que vean ahorita en MasterDuel que se está combinando este versátil el arquetipo lo es no miren con Sky Striker con Kaiju con Orkust con Crusadia con Invoked con lo que se te ocurra cierto es que obviamente no tenemos muchas de estas cosas casi nada pero por ejemplo hay Buster Blader hay Kaiju y ya les mencioné que pues está este que pues se puede combinar con Trickstar ¿no? entonces bueno por ahí por ahí tenemos a los a los a los como una opción que la veo bastante fuerte no me atrevería yo a decir de si ya el nuevo Tier 1 y ya debas desbancar a los Salamangrits porque no les falta tal vez un poco de consistencia pero es un de control muy abusivo y además nos llegaron esta que es para para recuperar los que ya hemos perdido desterrado y esta madre que convoca especialmente desde la mano este y ya creo que la que nos falta no es cierto creo que está en otra caja hay una que es para robar también que creo que ya está en otra caja ahorita lo checo entonces Magnet viene pero con todo ¿eh? y como viene el soporte como vienen las cosas estas insecto que son las los avispos batalla pues nos llegó Pico Falina excelente la Pico Falina y esta chingadera X-Crawler que todo el arquetipo de legado mundial Magnite Crawler Nightmare y Orcus están son partes de lo mismo ¿no? tenemos algunas cartas Orcus yo creo que ya por ahí vienen incluso se las he visto a los NPCs las que faltan y pues no sé Nightmare no sé si vayan a llegar porque son efectos fuertes y para Duel Links pues aún más vamos al juego para revisar ¿qué más íbamos a revisar? Duel Links la verdad es que si es por estrategias nuevas y por o sea si es por estrategia estrategia nueva checa cuántas gemas tienes y si te renta ir por ellos si es por soporte la verdad es que no necesitarías tantas gemas para conseguir soporte de lo que necesitas y pues vamos a revisar aquí en el editor de deck vamos a ver a ver esta es la que me tiraron la cambia cartas que va a estar limitada a una si pueden hacer la prismática para que le salga rápido se los recomiendo porque pues es parte importante del combo este es el del cambia cartas es inventario cambiable o sea que hay que andar revisando cuando sale si es que quieren las tres que no creo que se ocupen las tres no tal vez una o dos el yellow star es del ticket del pvp me parece si pero es así es ultra raro o sea que pues atentos ahí con eso y pues lo demás que falta a llegar al entonces como se llama esa madre related cards que es para robar de estos güeyes pero ya no sé creo que es orkust vamos a ver si no estoy loco no me hagan caso si no lo encuentro resulta que no existe es esta ah pero es para war legacy o war orkust mmm por qué no estoy jugando esto en war legacy judgment force estuvo de oferta esa mamada y no fui por una bueno ya total así que pues díganme ustedes si van a ir por esta caja si se la van a saltar yo como saben voy a estar aquí en la humillancia aquí gastándome las gemas para que se me sale todo se me vaya al fondo como tanto supongo les encanta así que mañana nos estaremos viendo que salga la caja ¡Gracias! ¡Gracias!